¿Cuándo Gallardo puso todo suplente en el Superclásico? Lo dijo todo. Creo que el problema que tiene, me da la sensación que el problema que tiene es que no le rinde los volantes de adentro. Entonces, ¿quién es titular y quién es suplente? Por suerte, hace dos partidos, Cranevita está muy, yo creo, muy bien. Ahora lo tenés que cuidar. Pero después los otros, no sé. Y perdió Aliendro. Aliendro era un jugador que podía estar ahí. Y después lo han encontrado. No, no, pero pará, pará, pará. Pero juegan siempre. Mesa, Simón, juegan siempre. Sí, Mesa, Simón y Cranevita. Mesa, Simón y Cranevita juegan siempre. En realidad, Simón y Cranevita, Mesa más arriba. No, no, lo que digo es que de la mitad de la cancha... River no tiene volantes internos, no tiene volantes mixtos, no tiene esos tipos todoterreno, no tiene esos jugadores que desde lo físico se impongan, porque capaz tenés una mala noche futbolística, entonces desde lo físico te imponés. River es un equipo, o por lo menos parece ser liviano. Pero no lo tiene, perdón, no lo tiene, no lo buscó o no lo quiere. ¿Cómo van esos jugadores? O sea, Alcaraz fue a Flamengo en 25 millones, o sea, esos jugadores valen un dineral. River trajo lo que pudo dentro de su economía, le faltó Garro, posiblemente que era una alternativa, pero no tiene hoy ese volante mixto que te puede hacer. Pará, pará, no, no, trajo los jugadores, no es que trajo lo que pudo. Pero por un precio muy bajo, a Puña lo trajo libre, a la luz de los rendimientos, a la luz de los rendimientos, yo creo que son buenos sustitutos, Villagra, Fonseca, pero no son Enzo Pérez, la verdad, vamos, ¿cómo decir la verdad? Lo podría haber llevado Enzo Pérez. Nacho Fernando Balancín en un poco de eso, digo, sustituyendo la ausencia, porque tampoco River puede vivir del recuerdo, nosotros lo hacemos permanentemente, pero no puede vivir del recuerdo de Enzo Pérez, que era muy valioso, o de De La Cruz, que era muy valioso, y lamentablemente creo que siempre caemos en esto, porque evidentemente lo que hay no llega todavía a la altura de esos jugadores. Les puedo hacer una pregunta que... En todo caso no lo buscó, eso es lo que digo. Claro pueden balearse en un pie, porque no se va a tener que mirar para adelante. Les quiero hacer una pregunta... Hay pocos mediocampistas, Esteban, que son naturalmente mixtos. Está claro que Ezequiel Palacios, Ariel Rojas, por ejemplo, el De La Cruz, por ejemplo, Nacho Fernández, Lanzini, son futbolistas de creación, que pueden adaptarse a hacer mixtos, pero no son naturalmente. Lo mismo que Villagra, Villagra puede ser un 5 de tapón. Ahora, ¿puede adaptarse a jugar un poco más? Sí. Pero no son naturalmente así, y son pocos los que son naturalmente así. No hay muchos, ¿eh? No hay muchos. Mi pregunta es, para Boca, ¿qué es...? Pusemos el término mejor o qué es más conveniente. ¿Enfrentar a los titulares de River o a los suplentes? A los suplentes. A los suplentes. No es una responsabilidad más grande. La responsabilidad tiene sí o sí. La responsabilidad tiene sí o sí. Igual en estos partidos, yo creo que tenés que pensar en vos, independientemente de quién juega en frente. Estoy de acuerdo. Pero vos estás jugando partido aparte. Y River llega a poner... El de Boca juega pensando en Boca, y el de River tiene que pensar en River. Porque el de River no puede decir, bueno, pongo suplente, entonces me vale jugar un partidito. Va a querer ganar el suplente. Este es el equipo de... ¿Esto qué es? El equipo de Dul. Este es un equipo... No, no, este es un equipo suplente que arma la producción. ¿Esto lo armaste vos? ¿Lo pensaste? No, no, no. Hacete cargo, Dul. Este equipo no juega. Dale, dale. ¿Quién se hace cargo de este equipo que está en pantalla? Edul. Bien. Yo digo, pero de verdad lo pregunto. No sé por qué pones este equipo. Este equipo tiene muchos inactivos para arrancar un partido... Pero el de suplente tendría que ser ese, Mariano. Pablo Díaz está. Pablo Díaz está. Y lo demás son todos suplentes. Ni Armani está. No, no, yo no creo que sea tan... Para mí va a haber más suplentes que titulares, pero no este nivel de todos suplentes. Pero ponenle más tantos o no juegan la boca. Hay jugadores, mirá, Solari no aparece ni entre los titulares ni en los suplentes. Polidio debería jugar. Así como yo digo que los defensores de River tienen que ser cuidados, los cuatro, Pablo Díaz en este caso, tiene que jugar porque está suspendido. Los pongo, yo los pongo. ¿Entrada? Yo los pongo. Después vas mechando. Si sale Acuña un rato. Porque eso también te lo va dando el calor del partido. El tema que es Pesela, que vos decías, que no puede faltar. Pesela no puede faltar este equipo. El tema que para la revancha te falta Pablo Díaz. Pero tenés razón. Si se te manca Pesela... Ahí estás complicado. Es una decisión importante que tiene Tomás. Sí, sí. Pero ahí yo creo que eso existe en el diálogo del jugador y del técnico. Yo estoy bien. Yo puedo jugar. Lo que pasa es que ante un esfuerzo... No, el riesgo que corre. Ante un esfuerzo... Bueno, está bien. Tenés que tener cuidado. Pero el diálogo existe. O sea, mirá, estoy con lo justo. La verdad que... No, yo estoy bien. Yo creo que Busto le debe dar para jugar tres partidos una semana porque es un tractor, porque es un jugador de hilo físico imponente en esa ida y vuelta. Pero capaz lo necesitas fresco para el martes. Vamos a poner en pantalla la dupla. Ah, por favor. A ver, la dupla técnica. Vamos a poner a la dupla. Empecemos. Vamos por... Venimos hablando bastante de River. ¿Qué decís, Juan, de esto de River? Vamos a cerrar. Vamos a ponerle orden. ¿Qué decís de esto de River? Dale. ¿Cómo va, Mariano? Abrazo. Bien, bien, bien. Mirá, ayer por la tarde volvió River de Chile. A mí lo que me comentaban es que el equipo tuvo un desgaste físico muy, pero muy importante, que los jugadores estaban golpeados también con el viaje encima y por eso el entrenamiento de ayer fue extremadamente liviano, un regenerativo más liviano de lo habitual. Y recién hoy por la tarde, Gallardo va a tener un indicio un poco más claro, no solamente de Craneviter y de Mesa, que fueron los dos sentidos, Bustos está ok, solamente tuvo un golpe en el rostro en esa jugada con Palacios, de cómo está el equipo, pensando en que mañana pueda parar algo, algún trabajo táctico o de ataque contra defensa de cara al partido del sábado. Por eso hay que esperar. Sí, la noticia es que Mesa tiene una fatiga muscular en uno de sus aductores y que yo creo que se pierde el partido, como decía Nico recién, del sábado y que a Craneviter, más allá de que pueda evolucionar bien, la idea también es guardarlo. Los otros dos apellidos que a mí me pusieron un signo de pregunta, Pesela y Borja. Ahora, tiene que definir el entrenador si los guarda, como creo que puede ocurrir, o si son titulares contra Boca en la bombonera. Y un detalle de Borja que es importante, jugó 90 contra Atlético Tucumán, 90 contra Colo Colo y volvería a jugar 90 el martes que viene. Y en la semana de trabajo que River hizo en Pilar, Borja en el amistoso contra Platense no estuvo titular en ninguno de los dos equipos porque lo guardaron físicamente y lo veían al límite. Por eso yo creo que el colombiano al banco de los suplentes también en la bombonera. Bueno, yo creo que igual pueden jugar todos un rato, todos. En definitiva, aún los titulares de Colo... El que tenés que cuidar es a González Pires. A pesar de la revancia. ¿Y vos ese rato...? No, a González Pires lo tenés que cuidar porque ahí sí también... González Pires, cómo no se va a bancar un River y Boca, pero lo tenés que cuidar porque va a jugar el martes. ¿Y vos ese rato es de entrada o en el segundo tiempo? ¿Qué ponés? Un rato pueden jugar. No, yo pongo todo de titular. Claro, los titulares de titular. Y después, ven, vamos, 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 vamos... Yo pienso... Pero, por ejemplo, jugadores... Hay un detalle, Mariano, que recién decía Leo. Igualmente, González Pires... González Pires nunca puso suplentes contra Boca. Pongo. ¿Sabés lo que te marca? Perdón, Juancito, eh. Cuando ponés los titulares es que compite con el titular. Bueno, ¿cómo está? Si el nivel es parecido, lo podés... Ahora, si vos tenés que hay mucho desnivel entre el titular y suplente y... Y juega el titular. Pero yo creo que el River vive una situación, perdón que diga esto, pero vive una situación así. La defensa es muy titular. Muy titular. Hay mucha diferencia con los que están atrás. La defensa es muy titular y Borja es muy titular. Está bien, pero yo te voy a hacer una cosa. Gallardo ha puesto a Beltrán cuando era un pibe y ha puesto a Chioti. Lo que digo es, ahí vos te podés dar una licencia. Pero hay mucha diferencia con el suplente porque hoy Barreiro ni siquiera entra. Pero Barreiro, ¿cuánto juega? Por eso. Para el ojo del técnico hay mucha diferencia. Pero si este Borja, Barreiro no juega. En la foto del otro día con Colo Colo quedó demostrado. Pero ni entra, viste, en algunos partidos que empató el equipo. Porque me parece que este Borja no va a jugar, salvo una emergencia. Es más Colidio acompañante que Barreiro. Cuando no esté Borja seguramente en vez de Colidio entra Barreiro. Si les gustó el video, suscríbanse para más información y activen la campanita para mantenerse al tanto de las últimas novedades.